buenas noches amigos de la página sean todos bienvenidos al encuentro con maría a través de la novena del niño jesús vamos a entrar en sintonía para orar esta novena con toda la fe con todo el amor ah Y con todo el amor y el cariño que tenemos a ti, Madre hermosa, Madre de nuestros corazones, venimos unidos por orar la novena de Navidad 2021, orar por los niños, los jóvenes y las familias del mundo entero. Por eso con confianza en Dios nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el segundo día. Oración inicial. Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres y que nos diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para la salud y bienestar. Señor, en retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concedenos, Señor, tu ayuda para poder realizar. Te pedimos en esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia y el amor y la paz. Amén. Oración para la familia. inspector, para ti, dar un mandamiento de nosotros les ayudanos de que uno más suckediciar. Cada mañana que amanezca, un día más de entrega y sacrificio. Cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, que nuestras vidas, que quisiste unir en una página llena de ti, Señor. Haz que nuestros hijos, los que anhelan, ayudanos a educarlos y a formarlos bajo tu amor. Oriéntanos por el camino, que nos esforcemos en un apoyo mutuo Que hagamos el amor un motivo para amarte más Que cuando amanezca el gran día de ir al encuentro Nos conceda el hallarnos unidos para ti siempre, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal, amén Oramos en este segundo día, madrecita, por las familias Los niños y jóvenes Dejamos a tus pies las intenciones de nuestros familiares, amigos y seres queridos Escucha nuestro corazón, amén Oración a la Virgen Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión De ternura, de verdadera vida familiar Que en estas fiestas de Navidad nos reunamos alrededor del pesebre Donde nació tu Hijo, nos una también el amor Nos haga olvidar la ofensa y nos dé la sencillez para reconocer los errores que hayamos cometidos Madre de Dios y madre nuestra, intercede por nosotros, amén Oración a San José Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús Tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial A ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo de lo mejor de sí mismo Ayuda a los hijos a entender y apreciar a sus familias y padres San José, modelo de esposo y de padres, intercede por nosotros, amén Meditación para el día segundo Dedicado a la comprensión Comprensión es una nota distintiva de todo verdadero amor Podemos decir que la encarnación de Dios se hace en el hombre pues al leer la clave Este gran valor llamado comprensión Es un Dios que pone en nuestro lugar Que rompe las distancias y comparte con nuestros afanes y nuestras alegrías Es gracia a ese amor comprensivo de Dios De Dios Padre Que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros Dios como afirma San Juan Nos muestra la grandeza de su amor Y nos lleva a vivir como hijos suyos Y leer la primera carta de San Juan del 3 al 10 Si de verdaderamente actuamos como hijos de Dios Nos emitamos a Caín Si no, que le damos la vida a los hermanos Amén Oramos entonces con mucha alegría Los gozos para la venida de nuestro niño Jesús Oramos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Vente ante mis ojos de ti enamorado Besen ya tus plantas Besen ya tus manos Posternado en tierra Te tiendo los brazos Aún más que mis brazos Me dice mi llanto Vente ante mis ojos En la patria En la tierra Perdón Espeño Espeño El abuelo Espeño El abuelo Lo abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Osa, piensa de suma de Dios soberano Que al nivel de niño te haya rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos La prudeza que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes el dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos que tú nos has salvado Ven, ven, ven Ven, ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones, del plan de Manuel precario De Israel anhelo, pastor del reban Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ábrase los cielos y llueva en lo alto Y en el vierro chorrocido como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce la hermosa estrella, frota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Y tú hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano Viva los hogares aquí consagrados Con el gran compromiso del amor cristiano Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Del débil auxilio del doliente amparo Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del triste luz de desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra sanma, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven Oración al niño Jesús Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad es la certeza de que Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre Y que tu niño precioso eres nuestro hermano Es en esta reunión junto al pesebre Nos aumente la fe en la bondad Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos Y nos dé el valor para matar el odio Sembrar justicia y paz Oh divino niño Enséñanos a comprender Que donde hay amor y justicia Ahí estás tú Y allí es Navidad Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y nos bendecimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Damos gracias a María Nuestra Madre Por estar aquí en Megullori Gracias Virgencita Por estas transmisiones Por permitirnos compartir un poco De esta experiencia Con toda América Latina A ustedes los esperamos mañana En el Rosario Y en la tarde Ya tarde de América En la novena para el tercer día Que el Señor los guarde Y por favor Mucha oración en este tiempo Tan maravilloso de Navidad Feliz noche Feliz tarde Que el Señor los acompañe Chao Gracias 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 Gracias.